Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal Fernando? Hola, ¿cómo está Gerardo? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos? Tenemos 44 personas en el momento. Ok. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, nosotros estamos chochos de tenerte. Es un hallazgo, sos un hallazgo. No exageremos, no exageremos. Sin exageraciones. Estamos ya casi en tiempo. Hola. Hola. Vamos a esperar cinco minutitos más. Sí, cómo no, cómo no, no hay problema. Y comenzamos. Muy bien. Primero le voy a dar la palabra a Rodi, y después vos vas a intervenir, seguramente con tu piano. Ah, está Marcos ahí. Bueno. Sí, la transmisión del piano en Zoom va a ser media fea. Pero vamos a intentar algunas cosas, y también tengo otras cosas para ilustrar, y si no, les mostraré algunos de los videítos que están subidos ya a la plataforma. Perfecto, 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 perfecto. Bueno, muy bien. Me sorprendió la cantidad de gente que se ha inscrito, que sigue sumando acá. Qué bueno, Gerardo. La verdad, estoy contentísima. Habla Betty Korsunski. Sí, sí, te veo, te veo. Me parece que esta propuesta es muy, muy buena. Así que adelante, tenemos dos importantes representantes de música, del arte, y con mucha garra. Sí, iba a ser una panzada, pienso. Sí, sí, sí. Por ahí yo pongo, salgo de video, pero estoy, ¿eh? No, yo les voy a pedir que se muteen, y que apaguen las cámaras también, para una mejor transmisión. Ok. ¿Estamos en uno? Sí. Vamos a esperar cinco minutitos más. Nos podemos saludar con los conocidos que vemos. Sí, la verdad. Hola, Samuel. ¿Qué tal? ¿A quién viste? Samuel Arruiser. ¿Hace muchísimo? No lo veo. Yo sí, porque estoy en la compu. Marcos, bueno, con Marcos me... Sí, sí, ¿cómo estás? Hola, Marquitos, ¿cómo estás? Con ganas de escuchar al capo Alvin Arrate. Que viene precedido por tu recomendación, vos sabés eso, ¿no? ¿En serio? La culpa de todo la tiene Marcos acá. Así es, Marcos es el causante. La culpa de todo. De este encuentro. Pero Marcos, hoy no hablamos de Juliandrius, ¿eh? Te aviso. La próxima no la debemos, vamos a hacer un homenaje. La próxima, sí. Vamos a decir Roger C. Hammerstein, como para que damos. Claro, claro. Estuve escuchando una conferencia de los autores judíos en Broadway y en Los Ángeles. Es impresionante la cantidad. Realmente impresionante. Sí, una cantidad impresionante. Todo el éxodo que hicieron en los años 30, todos los discípulos de Strauss, de Mahler, de Schoenberg, que se mudaban a Estados Unidos. Claro, bueno, tenían que mudarse porque la mayoría eran judíos que eran perseguidos, obviamente. Y dos de los más grandes escritores de música para cine, o sea, compositores de música para cine, fue Korgold y Max Steiner. Bueno, Max Steiner directamente hizo todo lo que se imagina. La estaña pasajera, lo que el viento se llevó. Es magnífico, magnífico. Pero todo, todo, todo era Max Steiner. La Metrogold en medio era todo él. Y muchos se cambiaron el nombre, como Irving Merlin, por ejemplo. Para pasar por Gentil. Por Gentil, exactamente. Así era la cosa. Bueno, yo creo que nos vamos aproximando. Yo creo que podemos dar por iniciado. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos y apaguen los videos para tener una mejor resolución de imagen y una mejor audición. ¿Ok? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, hoy vamos a dar comienzo al ciclo de conferencias anual que organiza el área de extensión del USAM, Instituto Universitario de Salud Mental y ABDEVA, la Asociación Psicoanalítica Argentina. Comenzamos con una propuesta muy interesante. Freud y la música en la Viena de su época. O sea, si bien Freud no era un amante de la música, fue impregnado seguramente por la cantidad de oferta que había en ese momento en Viena. Y, bueno, yo me voy a presentar. Soy Gerardo Rubinstein. Soy miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Debo aclarar que estas conferencias son gratuitas y se realizan en forma mensual de aquí a fin de año. Hoy presentaremos dos conferencistas de lujo. Uno es el doctor Rodolfo Mogillanski, actual rector del USAM. Es un miembro muy activo de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Un analista muy prestigioso que recibió el premio Sigulni, que es una especie de premio Nobel para los psicoanalistas. Además de todo eso, es un prestigioso e interesado, interesada persona en todas las cosas que tienen que ver con los hechos culturales. El otro miembro que participará es Fernando Albinarrate. Fernando es músico, es director de orquesta, pianista, compositor, profesor del conservatorio, multipremiado, tuvo el premio Hugo, autor de varias óperas y musicales. Una de ellas es Ni con perros ni con chicos, que es una frase atribuida a Alfred Hitchcock. Hitchcock dice que no deben aparecer niños y chicos en la pantalla porque capturan la atención de la audiencia. También hizo otra obra muy interesante, El Puente Azul. Y tiene miles de actividades y es multifacético. Así que los voy a dejar en primer término con el doctor Mogillanski. Desbuteate, Rodi. Ya tiene mi micrófono y mi pantalla. ¿Me ven? Se escucha muy bien y se te ve muy bien. Bueno, realmente estoy muy contento de participar en esta actividad que ha sido muy exitosa a lo largo de toda nuestra gestión. Y estoy muy contento especialmente con esta reunión en donde tenemos el enorme privilegio de tener a Fernando Albinarrate con el cual tuve la enorme suerte de hacer un curso donde nos enseñaba cómo escuchar música. Realmente es fantástico este hombre. Su capacidad docente es formidable. Y tengo el enorme agradecimiento también con Gerardo Ruisten que es un poco el que armó seguramente con el consejo de Marcos esta actividad. Sin ninguna duda esta actividad tiene como rockstar, como figura importante a Fernando Albinarrate. Él quiere conversar conmigo. Por supuesto, yo voy a conversar humildemente con él. El que sabe de la música de la época de la era de Freud, es él. Me voy a permitir hacer una pequeña introducción acerca de cómo era el clima político y social de esa Viena. Me parece que es importante tener tres o cuatro datos para darse cuenta de qué es lo que ocurría en esa Viena. De modo un tanto esquemático. Después de la Revolución Francesa y cuando acaba toda la época de terror, se autoproclama como emperador Napoleón en 1801, creo. Y además del poder colonizador al cual aspiraba Napoleón, fue algo que difundió las ideas libertarias de la Revolución Francesa por toda Europa. entre ellas en lo que era el Sacro Imperio, lo que actualmente es Alemania, que en ese momento el que estaba como emperador del Sacro Imperio era un absurdo. En ese momento del Sacro Imperio era una cantidad de principados en donde elegían entre todos quién iba a ser el emperador. El emperador resultó ser este Fernando, la casa de Austria, que además de ser emperador de todo lo que es actualmente Alemania, era la figura máxima de lo que era Austria, que era en ese momento la gran potencia europea con una serie de alianzas con una serie de países. Con la derrota de Napoleón en Waterloo se arma lo que se llama el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena se restaura en las monarquías absolutas y el que maneja políticamente Europa es Metternich, es el gran arquitecto de todo esto. Estas monarquías absolutas se imponen en toda Europa, probablemente menos en Inglaterra. Y este periodo de absolutismo es interrumpido por varias revoluciones, pero fundamentalmente por las revoluciones liberales de 1848, que empezaron en París. fueron diversas estas revoluciones. La característica que tienen estas revoluciones es que abarcaron toda Europa. Empezaron en París en donde el principal participante era la clase baja. En Austria, los que participaron en la revolución del 48 eran básicamente sectores burgueses y nacionalistas. Estas revoluciones fueron en general derrotadas, pero surgió un nuevo actor social que es la burguesía. Y la burguesía nació como actor social en Austria, lo que produjo enormes cambios culturales en toda Austria, incluso cambios arquitectónicos que llevaron a que lo que era la muralla de la ciudad de Viena, que vivía el lugar donde vivía la nobleza del resto de la ciudad, se tiraba abajo y ahí los que conocen Viena recordarán que está la Ringstrassel, que es una enorme avenida sobre la cual se hicieron o se construyeron todos los edificios de este nuevo país que nació a raíz de la revolución liberal del 48 desde la ópera hasta los museos culturales, el ayuntamiento, etc. Este cambio social que se produce en el 48 empieza a modificarse porque una cantidad de gente que tenía encontró la posibilidad de migrar de pequeños pueblos a Viena, entre ellos la familia de Freud, en donde había leyes un tanto más benignas, no tan benignas, porque recién en 1867 se derogan las leyes que prohibían a los gentiles tener empleados judíos o los judíos tener empleados gentiles. Pero se produce un enorme cambio social en donde la burguesía toma mucho más poder, en donde se arma un parlamento y en donde el que está como rey es Francisco José junto con su glamorosa esposa Sisi. Eso favoreció que alrededor del 900 hubiera una lo que George, que en un libro que yo les recomiendo que lean alguna vez, si es que no lo leyeron, bien a fin de ciclo, en donde lo que él habla es de una suerte de revolución edípica, en donde los hijos de esta burguesía comienzan con un cambio notable en todos los frentes, desde la pintura con la secesión, en el caso de la música de la cual nos puede hablar Fernando, en el caso de la arquitectura con Wagner y Loss, en fin, hay una novedad enorme, es una revolución burguesa, no una revolución en donde el protagonista de esta revolución es la burguesía. Bueno, diría que este es el clima en el cual va a florecer esa música de la que nos va a hablar Fernando. Bueno, adelante Fernando, ahora la pelota está en tu campo. Bárbaro, bárbaro, pero igual Rodi, vamos a ir charlando porque bueno, esta introducción ¿se escucha bien para ustedes? Sí, ¿no? Sí, yo lo escucho perfecto. Bueno, no, esta introducción que hiciste viene de perlas, un poco para también introducirnos hacia el mundo musical en Viena, llegar a la Viena de Freud, como muy bien hiciste, un poco anticiparnos antes, hablar de Napoleón, hablar de todo hasta del Congreso de Viena de 1848, y luego llegar a esta revolución de los hijos burgueses hacia comienzos del siglo XX, que fue en música lo que se llamó la Segunda Escuela de Viena. Pero para eso a mí me gustaría hablar un poquito de la primera y también como muy bien apareció este término que vos acuñaste también la burguesía esta cosa de la clase media que en Viena está de alguna manera es donde se produce la primera revolución musical de la cual les quiero contar algo para poder llegar a la Segunda Revolución Musical que es la que acontece en la época en donde Freud está enormemente activo entre 1909 y 1911 por así decir cuando empieza la Segunda Escuela de Viena con Schoenberg y que en 1925 termina declarándose otro sistema musical que se llama Dodecafonismo que ya llegaremos vamos al comienzo vamos a hablar un poquitito del espíritu de la música en el iluminismo perdonen que me vaya un poquito más atrás pero en el siglo XVIII ¿qué estaba pasando? bueno estaba pasando que primeramente y me voy antes todavía perdón me voy antes aún antes les prometo que no me voy más atrás que no voy a llegar a Pitágoras pero más o menos en el 1500 y algo ahí me quedo en el 1500 y algo algunos músicos que también trabajaban en acústica o sea que eran físicos también descubren que nuestro famoso acorde mayor el famoso Do Mi Sol lo ubican a este Do Mi Sol Do Sol Mi Do ese acordecito es natural a ver lo veníamos usando desde hace muchísimos siglos antes de que descubrieran que era natural pero ahí descubren de alguna manera dicen cuando vos tocas una nota un Do ese Do hace vibrar una cantidad de otras notas que vibran por la misma el mismo objeto es como que el Do no es un Do solo es un Do que contiene un Do un Sol otro Do un Mi otro Sol un Si Bemol un Do Regina Murat está hablando ahí está ¿me escuchan ahora? ¿sí? gracias entonces ese ese Do no es solamente un Do sino un acorde o sea vos tocas un Do solo y ese Do genera otras notas no está nunca solo salvo que lo aísle en un sonido eléctrico que bueno en aquella época ni hablemos en una caja acústica suenan otros son los armónicos naturales a partir de ahí la famosa escala que había descubierto Pitágoras muchos años muchos siglos antes el Do Re Mi Fa Sol La Si Do la de la novicia rebelde ¿se escucha ahí? ¿sí? bueno esa famosa escala mayor resulta que para es el gran descubrimiento de la acústica es como es natural o sea que lo que vinimos haciendo hasta ahora tiene un principio como el principio de gravedad ¿no? y que cuando un acorde cae en otro como el famoso chimpún que nosotros conocemos del tango ¿sí? ese chimpún es natural no es que nosotros que nos guste sino que además que nos guste nos gusta porque tiene un sustento que está en la naturaleza imagínense que esto para esa época en donde todo es descubrimiento descubrimiento y la y la ciencia ¿no? cómo puede esto no alterar sino mejorar la idea musical es decir estamos trabajando con un elemento con el sonido que tiene una lógica que hay que descubrir si yo la descubro entonces voy a escribir mejor música en ese en ese contexto está la música barroca y en ese contexto tipos como Bach como Händel como Vivaldi empiezan a trabajar con este sistema tonal que es trabajar con la escalita mayor ¿no? y por eso ustedes conocen la sonata en do mayor la sinfonía en re mayor o en re menor que también es otra otra de las opciones que tiene que ver con esta con esta búsqueda de trabajar con las escalas naturales y los acordes naturales ¿no? en donde hay una lógica que solamente uno tiene que aprender y ya está ¿qué pasa en el clasicismo? en el clasicismo entonces empiezan en el iluminismo digamos en el siglo XVIII se empieza a consolidar esta idea de que la música tiene independencia con respecto a la palabra y con respecto a los usos sociales ¿por qué? porque generalmente la música era usada socialmente o bien para rezar en la iglesia para rezar en la sinagoga para rezar en la mezquita para rezar en algún lado o para bailar digamos para hacerlo muy toscamente ¿no? o para bailar pero la música por sí sola la música sin texto y sin el uso social de la danza para los racionalistas del iluminismo para muchos de los enciclopedistas no servía para nada era como ¿qué pasa con esta cosa con la música instrumental? a ver ¿qué es tocar una flauta sola sin necesidad de bailar nada y sin necesidad que haya un texto? gente como enciclopedistas como Rousseau se ponían nerviosísimos al respecto de esto porque decía si no tiene texto no se entiende ¿no? y músicos como Ramos decían si se entiende porque la música tiene una lógica intrínseca ¿no? fíjense que había muchas discusiones al respecto pero es en Viena justamente en donde los músicos sin hablar de filosofía inventan lo que es la forma sonata inventan las sinfonías la forma sonata con un tema A un tema B bueno Hayden hace 104 sinfonías ¿no? y ya no son estas sinfonías y estas sonatas no son para ni para bailar ni para ser cantadas porque no tienen texto sino solamente para ser escuchadas para tratar de entender un discurso que no es un discurso de palabras que es un discurso que que es con otras estructuras pero que tiene validez por sí mismo ¿no? y que nos cuenta algo el problema es que nos cuenta ¿no? y muchas veces cuando leemos algunas cosas Roddy que dice Freud al respecto de de la música de alguna forma le está enojado porque no entiende porque no puede ¿no? hay algo que él puede analizar un cuadro él puede puede dialogar con una escultura con una pintura obviamente puede dialogar con la literatura sin duda alguna pero no puede dialogar le es difícil mejor dicho dialogar con papapapam papapapam ¿qué cuenta eso? ¿qué representa eso? ¿no? que es una discusión que en el siglo XVIII y XIX es una de las discusiones favoritas de los filósofos ¿no? Schopenhauer termina diciendo no, no, no no representa nada por eso habla de la música como perdón en el mundo como voluntad y representación pone a la música del lado de la voluntad ¿no? de un movimiento vital algo como que imitara la acción y no que represente algo que ya ha sido presentado ¿no? algo de la recreación la música instrumental empieza a tener importancia con la primera escuela de viena vale decir con hayden mozart beethoven hayden con sus 104 sinfonías mozart con sus treinta y pico beethoven con sus nueve cada vez más chico el número pero cada vez más elaborado el discurso los discursos beethovenianos son tremendamente ricos largos uno escucha la quinta sinfonía por ejemplo y va como enganchando o sea a ver ¿qué me está contando este señor cuando te hace te presenta algo luego te dice es un diálogo se dan cuenta es que está hablando ahora ¿quién está hablando? no sabemos o sea ni beethoven sabe está hablando esa música eso se está moviendo y está llegando a un lugar suspenso y otra vez es interesante que veamos por ahí, si ustedes me permiten no sé quién está manejando el zoom si me permiten compartirles pantalla si me dejan compartir pantalla para mostrarles por ahí, lo que sería interesante es ver a un director bueno en acción mostrando las actitudes o sea, lo que provoca ese discurso o mejor dicho un director trabajando para anticiparse a la provocación de ese discurso ah, me pusiste de host ok, perfecto espera que voy a ahí está entonces fíjense vamos a pasar por YouTube un chiquitín un segundito estas son las partes que son se pone lenta la cosa porque ahí está no, vamos a buscar yo les sigo contando vamos a verlo para mi gusto uno de los directores más expresivos que tuvo el siglo XX que es Leonard Bernstein alguien que habla verdaderamente el discurso musical que se hace con gestos o sea son puros gestos gestos que anticipan ese discurso emocional sin palabras vamos a escuchar el comienzo de la quinta sinfonía pero prestemos atención les pido por favor a la mirada de Bernstein el 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 movimiento de Bernstein la elocuencia de Bernstein frente a la música ¿no? como si de una manera muda nos quisiera contar lo que está pasando o sea la palabra no está pero está todo el resto ¿no? cuando estabamos construyendo nuestra dinastía nunca vimos como una pequeña en el otro lado del mundo la 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 Gracias. 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 Me salteo mucho más y vamos a llegar al final de la sinfonía. Hay un planteo evidentemente de Beethoven de algo muy consternante. Hay un enojo muy grande en Beethoven. No sabemos cuál es el enojo y por qué es el enojo, pero que está enojado, está enojado. Que está contrariado, está contrariado. Que está protestando, está protestando. Y como le gusta a Beethoven hacia el final, algo se ilumina y la misma música, esto lleva tiempo a explicarlo, en todo caso no es para ahora, pero sí les puedo asegurar que es la misma música transformada, metamorfoseada, la que arma el último movimiento. Y vamos a ver entonces cómo se hace la luz de alguna forma. Acá van a ver, hay un creyendo, creyendo quiere decir que la música va creciendo de a poquito y de golpe estalla lo que sería el cuarto movimiento. Me parece que va a estallar una propaganda, lamentablemente. que no vamos a poder saltar. Bueno, aguanten un poquito, perdón, hay unas cosas que pasan. Un segundo. Un segundito, un segundito. Quiero el creyendo. Ahí está. Un segundo. 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 ¡Suscríbete! Aprovechá el especial de pinturas en Sodimac. Hasta 30% Fidose cuota sin interés en pinturas. ¡Animate y dale vida a tus espacios! Sodimac ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, imagínense ustedes para un racionalista, un enciclopedista, ¿no? De la época de Beethoven, ¿no? Alguien que se sostiene en la palabra, ¿qué es todo esto? Digamos, ¿qué cuenta todo esto? Uno puede dejarse llevar, pero si quiere ponerse a pensar en esto, ¿qué es lo que cuenta? Y bueno, justamente, sin decir nada, todos estos compositores arman lo que se llama un discurso musical que es comprendido, de alguna forma, por el oyente. A la mayoría de la gente le gusta ir a conciertos y escuchar y sentir una transmisión de este algo, de estas emociones, ¿no? Casi inexplicables racionalmente, pero bueno. Resulta que el idealismo alemán, todo el siglo XIX, empieza a darle, o sea, mientras la música había sido como las últimas de las artes, porque era la que no le entendíamos la representación, digamos. O sea, una pintura, uno ve el cuadrito y bueno, entiende, ese es este señor con el dedo para arriba, o este señor con la lanza para abajo, o esta chica que se está estapando el seno. Pero, a ver, lo magnífico de la pintura no está fundamentalmente en qué bien que hizo y que imitó a la persona, pero hay algo de esto, ¿no? Hay algo todavía de ese concepto imitativo, como que el arte es la imitación de la naturaleza. ¿Qué imita la música? Bien, a partir de este siglo XVIII se va transformando la idea y los idealistas alemanes terminan llevando a la música, de alguna manera, a la punta, digamos, de las artes, como la más, o sea, la menos representativa, la más libre y la más elocuente emocionalmente, ¿no? O sea, como antes era la música la última, ahora es la música la primera y la poesía ahí cerquita, porque es totalmente metafórica, ¿no? Entonces, bueno, Nietzsche, en el origen de la tragedia, se la pasa hablando de esto, de lo dionisíaco en música, y que, bueno, que justamente este poder, digamos, asemántico de la música hace que la estructura sea permanentemente cambiable. Así entonces los compositores empiezan a tener una confianza enorme en la música instrumental, y esto se lo debemos a esa primera escuela de Viena, se llama primera escuela de Viena, porque ahí están todos. Yo no diría que porque todos son vieneses, sino porque todos se mudan a Viena. No es un poco lo que pasa también con París. Todos se mudan a París en el siglo XIX, los que no se mudaron a Viena en música o en arte se mudan a París, ¿no? Entonces, como las dos grandes capitales, ¿no? Entonces a Viena va Beethoven, que es alemán, va Mozart, que es de Salzburgo, va Haydn, que creo que sí que viene es Schubert, no me acuerdo bien, pero pasan todos por ahí. Rossini pasa por ahí, las óperas de Donizetti, el Belcanto, se estrenan mucho en Viena, ¿no? Los italianos van a Viena, los franceses van a Viena, se cruzan de un lado al otro, pero Viena se convierte en una capital musical importantísima, porque detenta en sí el poder de haber logrado que la música instrumental tenga tanta o más importancia que la vocal. Vos vas a escuchar una ópera, hay una letra, hay un texto, hay una representación teatral, entonces la música se entiende, ¿sí? Pero acá es pura música, ¿no? Obviamente que desde Bach veníamos con esto de mucho antes, pero ahora tiene carta de ciudadanía, ahora me importa. Cuando llegamos a 1848, como decía Rodi, con las revoluciones, uno de los grandes revolucionarios es nuestro amigo Richard Wagner, que en Alemania tiene que escaparse por revolucionario, por hacer lío, y termina hospedado en la casa de un amigo, Otto Dessendonck, que está en Suiza, ¿no? Y ahí se enamora perdidamente, él estaba casado con una cantante que se llamaba Mina Planner, que parece que con todo respeto le daba el pico, ¿no? O sea, como que estaba como muy triste, y bueno, no sé si Wagner tampoco contribuía mucho a que esta señora fuera feliz, pero lo interesante es que se enamora de la esposa de su amigo, de Matilde Bessendon. ¿Quién es Matilde Bessendon? Una de estas mujeres del siglo XIX potentes, como fue George Sand, como fue Clara Schumann, la esposa de Robert, como fue, bueno, varias más, digamos, Matilde Bessendon, poeta, música, una tipa con muchísimas inquietudes, que escribe poemas, y Wagner le pone música a esos poemas, y después enamoradísimo de ella, perdidamente enamorado de ella, termina escribiendo la gran obra que cierra, digamos, todo este ciclo romántico que es Tristana y Solda, que cuenta definitivamente de alguna forma en ese mito el tema del amor prohibido, y ahí aparecen cosas que son para chuparse los dedos, porque si ustedes piensan que Wagner a cada motivo musical le ponía título, le ponía nombrecito, decía, este es como si quisiera ponerle, que dijera que un gesto musical, por ejemplo, una melodía que hace, eso es el deseo, eso es la mirada de amor, la mirada, el deseo, la añoranza, cantidad de, que además tiene una significación musical, porque el deseo, fíjense que interesante en Wagner, cada vez que aparece ese motivo del deseo, en Tristana y Solda, jamás resuelve, estamos en 1860, Freud tiene cuatro años, cuando se estrena Tristana, de ahí en más, la música tiene poder por sí misma, es el arte de las artes, tan arte de las artes es, y Wagner hace tanto por eso, digamos, que termina siendo hasta religiosa, fíjense que Wagner construye Bayreuth, allá en Alemania, y la gente va peregrinando a Bayreuth, están todos del tomate, digamos, o sea, se van de peregrinación a escuchar esta música liberadora, lo que llaman Liszt y Wagner, le llaman la música del futuro, Nietzsche que empieza muy contento con todo esto, se termina enojando con Wagner, porque se pone religioso, bueno, en este terreno, está la música, digamos, la llamada música seria, en toda Europa, y en Viena, a full, digamos, todo el mundo alemán, y el correspondientemente austríaco, venera de alguna manera, el pensamiento wagneriano, y la disonancia que no resuelve, esto que yo le decía, el famoso chin-pum, ahora Wagner lo que hace, cuando aparece con esa idea del deseo, en su música, hace que justamente, ese motivo no resuelva, y yo no tenga, del chin-pum, no tenga el pum, ¿me entienden? o sea, tengo solamente, tensión sobre tensión, sobre tensión, sobre tensión, sobre tensión, sobre tensión, hasta que cuando llega el reposo, uno siente que, bueno, lo estaba extrañando demasiado, por un lado esto, pero por el otro lado, Viena tiene otra particularidad, que es la música, la llamada música ligera, esta música ligera, tiene que ver con el espíritu, de la burguesía vienesa, y viene desde Mozart, viene desde Mozart, viene desde Heiden y Mozart, esta música liviana, espirituosa, digamos, cercana al champán, y algo que, que hace un hincapié enorme, en todo el siglo XIX, es el vals, el vals vienes, el vals, ojo, que uno cuando piensa en el vals, tiene una importancia social tremenda, ¿por qué? porque el vals, a ver, les cuento, el vals por un lado, empieza en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, en Alemania del Sur, y es una danza de campo, los campesinos, bailan el Lendler, que es una especie de vals, medio lentón, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y se agarran, y bailan, y ahí está el tema, ¿no? Se agarran, porque para la sociedad aristocrática, y para la nobleza, esto de bailar agarrándose, no existía, digamos, era el tema de las suites, los minués, las zarabandas, en donde te saludabas con la chica de al lado, si te gustaba, le hacías un ojito, pero después tenías que pasar por toda la rueda, para que las danzas eran colectivas, ¿no? En el Lendler se agarran uno del otro, y es una danza íntima, y esto deriva en el vals, y el vals se convierte en la danza burguesa por excelencia, en la danza de la clase media, y de la aristocracia, y de la gente, a ver, de los grandes salones, ¿no? Y entonces, es una danza bastante revolucionaria, hoy, cuando hacemos que la nena baila el vals en la fiesta de 15, o que el matrimonio, o sea, los que se casan bailan el vals, y nunca les sale, porque ya no sabemos bailar valses en general, ¿no? Que nos pisamos entre todos, ayer un acontecimiento muy erótico en un punto, ¿no? Hoy es formalísimo, pero era un acontecimiento de mucha cercanía, de mucha intimidad, ahí no había nadie entre la pareja que estaba bailando, y ahí hay, mientras Wagner está componiendo Tristán e Isolda, hay otro señor que ustedes conocen muy bien, que es Johann Strauss, primero el padre, después el hijo, y todos los hermanos Strauss, que se la pasan componiendo valses para que la gente baile, y otra vez la música vuelve a tener un uso social, pero es tan magnífica que uno puede escuchar sin bailarla solamente, ¿no? Es decir, Strauss es un tipo sumamente sinfónico. Y la herencia de Strauss, que vive hasta 1890 y pico, o sea que estamos muy cerquita de fines de siglo y de la interpretación de los sueños de Freud, que después vamos a hablar por qué digo esto, ¿no? Porque en 1896 se muere Brahms, se muere Freud, perdón, Freud no, se muere Brahms, se muere Strauss, en 1901 se muere Verdi, se mueren los grandes románticos, los que seguían con esa música, que era la música entendible, la música para todos, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, Brahms, que era otro de los grandes compositores en la época de Wagner, no seguía la idea wagneriana de la disonancia y meterse en la angustia, sino que él seguía en su mundo más clásico, en un mundo más comprensible, como el Beethoveniano. Les quiero mostrar un poquito algo de lo que era un vals vienés, ¿no? Les comparto de vuelta a pantalla. 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 Gracias por ver el video. 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 No, perdón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una escuela con un director. Con un señor. igual que Freud con un señor. que funda, la escuela psico tanto Schoenberg, la música occidental, por la escala, por la escala, con la escala, con la escalita mayor, que habíamos hablado, que fue la que generó, que fue la que generó toda la música, que fue la que generó toda la música, digamos, europea, hasta ahora, ¿no? y con el acorde, ¿no? y con el acordecito. No, ya pasó. ¿Y por qué dice Schoenberg, ya pasó? No porque no es un capricho del destino, sino que es, ya fue dicho. Desde que Wagner dijo, Tristán e Isolda, los compositores sesudos, digamos, los pensadores musicales, no los que hacen solamente música liviana, que está muy bien y está todo bárbaro. Schoenberg era muy amigo de Gershwin cuando se fue a Estados Unidos, admiraba enormemente lo que hacía Gershwin, con lo cual no es un desprecio. Al contrario, pero los músicos sesudos, los que estamos haciendo, siguiendo el camino de Beethoven, de Wagner, bueno, ya hicimos todo esto, ya hicimos todas estas experiencias y necesitamos ir más lejos. Fíjense, ahora les doy dos datitos musicales. Esto del chimpún famoso, en música tonal, lo que acabamos de escuchar, son dos funciones, la dominante y la tónica. La dominante es la función que está en tensión y la tónica es la función que está en reposo. Si yo hago y me quedo ahí, todos pensamos que falta algo, dentro de la lógica. y me quedo ahí. Ah, si llega la tónica está todo bien, pero si yo me voy, te quedás como en el aire. ¿No es cierto? Bueno, justamente. Schoenberg dice, quedémonos en el aire. Que no haya más tónica, que es el atonalismo, no hay más centro. La tónica es centro, la tónica es acento. La tónica es afirmación. Si no hay afirmación, tampoco hay negación. O hay otra manera de negar y de afirmar. Otra. Que es el atonalismo. Vamos a escuchar ahora la primera obra atonal que hace Schoenberg, más o menos, creo que es en 1909 o algo por el estilo. Es una obra para piano. Y él dice, esto que escribo no es un capricho, es una necesidad espiritual. O sea, necesito ir más lejos e indagar la música por otros caminos. Ahí les ponemos entonces para que escuchemos brevemente la... Sí. El... El Opus 11 de Schoenberg. Vamos a escuchar el comienzo nada más. Esperen que lo sacamos a Carlos. Y ponemos... Vamos a escucharlo a Glenn Gould, que es un gran pianista. Vamos a escucharme buen día. Sí. Solo sacamos del distinto en el Gracias por ver el video 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 ¿Sí? Gracias por ver el video 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 ¿Sí? 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 ¿Dónde querés que vaya Ya? Ya con esto? Ya con esto? ¿Sí? 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 Si pudiste ¿Sí? 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 ¿Sais? poder llegar a esto que planteas vos. La verdad es que me dejó deslumbrado, como siempre me deslumbra Fernando, en sus clases y todo lo que aprendo. Una primera pregunta que me aparecía es cuando él habla de la primera escuela vienesa de música. Le quería preguntar, que es un experto en todo esto, si hay alguna alguna idea o una teoría de cómo surge esto, porque Viena era un lugar muy particular. Viena no fue tocada ni por el humanismo italiano ni participó en el renacimiento. No hay autores, no hay plásticos renacentistas. El renacimiento es básicamente un triunfo de la burguesía y un triunfo de la razón burguesa. La pintura está al servicio de esa razón burguesa. No hay una música renacentista, hasta donde yo sé. Y Viena no es tocada ni siquiera por lo que glorifica en algún sentido la razón burguesa, que es la reforma. Se convierte en un baluarte del catolicismo ultramontano como una defensa frente a la reforma. ¿Cómo es que esta gente que no había sido tocada por todos estos movimientos de la modernidad, que le quitan sustento divino a la autoridad? Porque hasta ese momento la autoridad era una autoridad que estaba delegada por Dios en algún insecto. En los reyes. Esta gente inicia un otro tipo de movimiento. Esa es una primera pregunta. ¿Cómo es que surge todo esto? Como una reacción probablemente frente a este triunfo de la burguesía. Aunque toda esta gente tocaba música para, diría, me parece, básicamente para la nobleza. No sé si eran músicos de la burguesía. No, no, no. Exactamente. En todo caso eran ellos, digamos, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Eran ellos personajes, digamos, de la clase media o de la burguesía intelectual, que eran pagados o tomados por los nobles, casi te diría como un entretenimiento. Haydn fue, por ejemplo, un empleado del príncipe Esterházy, que es el principado de Esterházy. Por ejemplo, Haydn trabajaba para la corte del príncipe Esterházy, y ahí se convirtió por ahí en un hombre libre, ¿no? Pero a Haydn le importaba un bledo ser un hombre libre. Él era una persona al servicio de la corte, pero tenía como un espíritu de trabajo, estaba como cómodo en eso. El que le sigue es Mozart, que no está tan cómodo para estar al servicio de la nobleza o de la aristocracia, que está al servicio primero del arzobispo de Salzburgo, después no le gusta tanto, después, bueno, escribe óperas para el emperador, le molesta, también escribe cosas para la gente, como la flauta mágica, la flauta mágica está hecha para la gente, no está hecha para los nobles, y está en alemán, y Beethoven es el que pega el puntapié y dice basta, yo soy un republicano, ¿no? Pero ¿cómo nace esto en Viena? ¿Por qué pasa en Viena? ¿Y por qué van a Viena? Yo creo que tiene que ver con el mundo alemán, que empieza a tener como una especie de renacimiento en el siglo XVIII, pasa lo mismo, si vos te fijás, con la literatura, o sea, Shakespeare ya había pasado, Molière ya había pasado, y aparece Goethe, y aparece Schiller, también en el siglo XVIII, ¿no? Hay como una especie de renacimiento interno en la zona de Alemania y de Austria, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a que Viena sea como el atrapamúsicos? Ahí no te sabría bien decir, digamos, no sé cómo Viena los atrae o los atrapa, o es cómodo para ellos vivir allí. Hay que señalar que en la corte había varios músicos y varios compositores que eran muy buenos músicos también. Claro. También hay un gusto muy grande por la nobleza, por la música, y hay, digamos, hay como una cierta comodidad en la manera de trabajar. Digo, desde el punto de vista musical, esta primera escuela de Viena, que digo, terminan todos trabajando ahí y hacen la música con libertad. O sea, Esterhazy, por ejemplo, con Haydn. Esterhazy le dice, componeme una sinfonía, por decirle, ¿no? Cada mes. Porque le gusta mostrarle a sus amigos que tiene un compositor que dirige y le compone sinfonías. Y el tipo va y le compone una sinfonía por mes, y es casi como te diría, para Haydn, es casi como una residencia. Es como si estuviera becado. O sea, me pagan para que escriba la música que me gusta, y me dan de comer. ¿Qué más quiero, no? A veces sí tenía que hacer otras de las actividades, pero fíjense qué divertido que era esto. Mirá, por ahí no te contesto directo, pero te contesto indirecto, Rodi. Mirá. Por ejemplo, Haydn, que era un, digamos, un siervo, o, digamos, un sirviente de lujo del príncipe Esterhazy, ¿no? Tenía como funciones dirigir la orquesta, escribir sinfonías, enseñar música a Pirulo y a Mengano, hacer todas estas cosas, y una vez por semana tenía que ocuparse de una actividad que no era efectivamente la música. Creo que en un tiempo le tocaba lustrar zapatos, ¿no? Y lo hacía con mucho gusto, digamos, con mucho gusto, no le importaba, digamos, ¿no? Creo que sí, esto que decís, de Viena sería la Venecia, sí, creo que sí, creo que podría ser, pero termino con los zapatos de Haydn, ¿no? Haydn lustra zapatos, ¿no? Y quiero preguntarme otra cosa, digo, por terminar. La verdad que me resultó enormemente atractivo, y me resultó muy atractivo todo lo que nos enseñaste de la Viena, de la música vienesa, a partir de Schemberg y compañía. Y Alvanberg, y... Lo que quería preguntarte es, en esta música tonal, supongo, por lo que vos estás diciendo, también debía estar como influyendo. Tengo en la cabeza un libro que hace algún tiempo leí, que lo escribió un discípulo de Kuhn, que es acerca de el papel que empezó a jugar durante los primeros 30 años en Austria y en Alemania, es cierto sentimiento de irracionalidad, como el fracaso de la razón. Incluso discípulos de Kuhn sostienen que hubo una especie de política deliberada, incluso con fondos estatales, en favor de la irracionalidad, y que llevó incluso al descubrimiento de la teoría cuántica. Supongo que no deben ser ajenos a este movimiento en donde había este cuestionamiento de la razón, donde incluso la obra de Freud es un cuestionamiento a esta razón consciente. Exactamente. Supongo que deben estar imbuidos dentro de este clima, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, es la salida de la racionalidad, a ver, de la lógica. O sea, estar en otro... Lo que pasa es que eso viene en la música, viene apareciendo mucho antes, un poco de lo que decíamos. O sea, viene apareciendo desde... Con esta libertad que tiene la música de no tener un discurso armado desde la palabra, esta cuestión de buscar la disonancia y no resolver, de cambiar la lógica del camino musical, ya te digo, viene más o menos desde el 1860. Esa libertad se empieza a tomar de ahí. Por lo cual, cuando llegamos a Schoenberg, Schoenberg ya lo tiene... Es como está servido en bandeja. Él es un gran experto en música tonal. Él conoce a la obra de Brahms a la perfección, la obra de Wagner a la perfección. Todas las obras anteriores. Es un fanático de Mozart. Es un compositor que, para colmo, les te digo, escribe un tratado de armonía, la armonía es el estudio de los acordes, que es importantísimo, sobre la armonía de... Justamente la armonía tonal, la armonía del Do-Re-Mi. Escribe ese tratado y hoy en día se sigue estudiando. Es casi como la filosofía de esa música. Y acto seguido cuando escribe ese tratado empieza a hacer la otra música. O sea, sabe tanto de aquello y entiende tanto que él mismo dice yo no puedo seguir trabajando así y además ya hace como 70 años que nos queremos escapar. Entonces me escapo. Toma la decisión. Pero totalmente está en esa corriente que vos me decís de la irracionalidad. Es absolutamente así. Lamentablemente estamos sobre la hora. Esta esta conferencia, este encuentro fue fascinante. Yo no tengo más que agradecimiento para ustedes dos. Da ganas de seguir y podríamos seguir por un rato más pero tenemos la esclavitud del del reloj. Fernando que es realmente tan versátil y tan conocedor da cursos de música para que lo contacten los que quieran. Y bueno, yo creo que quedaron cosas en el tintero y que podríamos seguirla. Va a ser un placer convocarlos en nombre de la comisión de extensión. Yo les quiero agradecer y felicitarlos. Así que bueno, tenemos que terminar y nuevamente muchísimas gracias a los dos. Rodi, ahí me están pidiendo el mail, no tengo ningún problema en dárselos, se los teletreo si quieren. Perfecto, poné tu mail por supuesto, no solamente creo que tenés que ponerlo, sino que nos vamos a decir, es un lujo estudiar con vos, así que poné tu mail. Bueno, miren, les comento, yo voy a hacer un curso a raíz de a pedido de gente de una fundación, voy a hacer un curso que se llama a ver si lo tengo acá, esperen, un segundito, sí, denme un segundito que se los muestro, creo que lo tengo encima, un segundo, sí, acá está, esto, es un seminario que voy a hacer a partir de mayo, que se llama una música en el tiempo, una fuerza liberadora y erótica, una forma de trascendencia frente a la muerte y al sufrimiento, van a hacer varios encuentros, ahí miren, no pusieron mi mail, pusieron los teléfonos a donde se pueden inscribir, que ahí los tienen, 1134271890, 1140736249, y si no, yo les paso mi mail, se los desletreo ahora, es fernando.albinarrate, fernando.albinarrate2.gmail.com, fernando.albinarrate, albinarrate es A-L-B-L-A-R-A-R-A-T-E, un 2, arroba gmail.com, y si no, me encuentran por Instagram, si son, este, me encuentran como Fernando Albina Arrate, por Instagram, estoy ahí, y hago unas clases que a Gerardo le gustan mucho, que son clases, historia de la música, pero, graciosas. divertidos, me hace reír, solo pensar en eso, son divertidísimas, bueno, les agradezco muchísimo, y espero que nos veamos pronto, y bueno, ya dejamos entonces, vamos a ver. Muchas gracias Vito, muchísimas gracias Fernando, la verdad que, para mí esto es una fiesta, yo el, primero de mayo, dejo de ser rector del USAM, para mí esta es una fiesta de despedida, y la verdad que me siento muy contento de haber participado en esto. Acá recibo una cantidad de felicitaciones, y agradecimientos, de parte del público, o sea que la cosa ha sido muy buena. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, yo muy contento, muy contento de estar con ustedes de vuelta, y les mando un abrazo muy grande, y quedamos en contacto. Con el mismo de comunicación Fernando. Dale, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.